para que entiendas cómo dominar tú a un ex que juega contigo que es el típico que te busca ahora no ahora vuelve ahora te deja que no te trata bien pero que te necesita bien para saber cómo hacerlo primero te contaré el caso real de un cliente con un ex así él tenía una ex pues que le contaba cómo le iba con su nueva pareja pero a la vez le celaba mucho si él por ejemplo salía de fiesta de repente decía que le amaba y de repente que no le necesitaba y así era un constante sufrimiento ya tenía una actitud como si fueran pareja en el sentido de tener celos y exigirle cosas pero a la vez le despreciaba en ex que juegan contigo esto es común que te hagan ciertos desprecios te utilicen sean totalmente incongruentes por ejemplo tengan celos pero luego te cuentan que han quedado con alguien y estas cosas te las hacen a menudo este tipo de ex bien esto hay que pararlo de golpe no te puedes dejar tratar así y muchas veces estos ex se alimentan de que te es casi imposible ignorarles saben que cuando te mandan un mensaje tú estás ahí que si te llaman tú responderás que si necesitan un favor tú ahí estarás y debes saber que el ex que te usa en realidad te necesita y no puede vivir sin ti pero si estás dejando que haga contigo todo lo que quiere seguirá haciéndolo y hay que reequilibrar la balanza entiende que un tipo de relación así no va a ser sana nunca primero hay que sanarla no sólo se trata de ignorar sino que también es muy importante o más sanarla porque si tú simplemente te desapareces y ese ex vuelve a la mínima va a volver a tratarte con esa frialdad o esa crueldad puedes empezar por algo sencillo adoptar la estrategia de que si te habla mal o te dice cosas hirientes dejar de responder y ya hablas otro día como si nada hubiera pasado así inconscientemente va a empezar a entender que o habla bien contigo o no hablará no hace falta que te hagas el digno ni entres en confrontaciones simplemente si te se falta el respeto o la cosa está yendo mal dejas de hablar y tranquilo tranquila que mañana o pasado mañana ya será otro día cuando hagas favores asegúrate de que se te recompensa tu esfuerzo siempre y sólo hazlo en un 50 por ciento de las ocasiones está demostrado como recompensar sólo el 50 por ciento de las veces lo vuelve adictivo esa es la regla con la que funciona en los casinos o la educación en animales por ejemplo porque la otra persona sabrá que el 50 por ciento de las veces vas a acceder obviamente no vas a ver los porcentajes pero no va a ser ni ya no me va a hacer nunca más favores ya no me interesa quizás o bien a veces sí a veces no según como me porto que ocurre y empieza a valorar lo que haces por esa persona mezclas del componente adictivo que tienen los casinos con esta regla por ejemplo con hacer que te valore sobre todo es importante que hagas tu vida con normalidad no permitas que se te pongan exigencias como si fuerais pareja si esa persona no quiere estar contigo cuando te reclame y se desespere para que cedas en lo que él o ella quiere no le des bola no justifiques como si pudiera hacerlo no entres en este tipo de juegos piensa más allá de lo que realmente quieres o sea tú quieres una relación presupongo basada en el respeto y en el amor aunque estés enganchado de una forma tóxica esa forma no es buena ni es sostenible para mantener ninguna relación debes pensar siempre en sanar una relación donde se te está utilizando o es tóxica se cae mucho en el error de ir a vengarse pues ahora hago esto y entrar en batallas de ego que no llevan a ningún sitio sana la relación se más maduro o madura se más inteligente haz que esa persona aprenda que relacionarse contigo debe ser desde el respeto no entres en discusiones si la cosa se caldea si te falta el respeto deja de responder es bueno cuando estés más tranquilo ya hablaremos intentando lanzar indirectas con segundas o querer quedar por encima porque te voy a decir algo muy claro o tienes ego o tienes amor pero si tratas de tener las dos cosas te vas a quedar siempre sin amor deja todo el rencor puedes sanar la relación y si crees que la culpa es totalmente esa persona no vayas a recuperarla sé congruente contigo mismo a veces me vienen personas que me dicen mi ex es lo peor es manipulador como la recupero y yo tú piensas que tu ex es lo peor del mundo y le quieres recuperar no crees que algo falla no se puede tener todo en esta vida si tu ex crees que es lo peor sé congruente y ve a recuperarlo si no dite la verdad y bueno quizás también es en parte culpa mía que yo entro al trapo o yo también he hecho cosas malas voy a sanar la relación y así le voy a recuperar si haces esto conseguirás que tu ex vuelva y deje de utilizarte tal como te enseño paso a paso en mi audio curso de cómo recuperar a tu ex que encontrarás en verdadera seducción puntocom en el apartado audios y en el apartado coach de verdadera seducción puntocom nos puedes contratar para que en tu caso personalizado te ayudemos a volver con tu ex espero que te haya encantado el vídeo no olvides suscribirte aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo